La primera galia de la Copa Peña-Muerte aquí en la ciudad de Nueva Cubate Si me gusta, iniciamos competencia, por favor, acomodos pilotos Listo, están listos los compreendidores para tiempos en Elite Llamas y Elite Barones, por favor. En la categoría Elite Llamas, con el número 66, Nora Milena Ramos, con el número 68, Laura Orjuela, número 65, y a la Marcela Monterrosa, número 62.